Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Esto que siento por ti no puedes olvidar Criminal, criminal, tu estilo, tu flow baby Muy criminal, criminal, un criminal ¡Adiós! ¡Puerta, puerta, esto! ¡Eh! ¡Au! Baby, si mi labio te he visto por ahí Que solo me mira de lejito Si se pone así, salvaje Báilame, pero con coraje Y deja que se pise que te sube el traje Me dices que ya me dejó llevar Será porque te harás un show Te he pasado de ti, criminal Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal ¡Qué semana! Yo me siento por ti no puedes elegir Criminal, criminal, criminal Tu estilo, tu flow baby Muy criminal ¡Eso! Criminal, tu criminal Dios mío, Dios mío ¡Wow! ¡Wow! Ven, te cuento De una vez ¿Cuándo? Tu descanso es en la cama de mis pies Ven, te cuento ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Mis pasitos son descalzos sin estrés ¡Ahora no quiero que te vayas! ¡Un, dos, tres! ¡Wow! Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón ¡Corazón! Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Estoy bien perdido Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos como jao Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos como jao Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá ¡Sí! Lo mejor que te puedo desear Es que te vaya mal ¡Ay! Y lo peor que tú puedas hacer Es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo No lo puedes negar ¿Qué? Te parece que te lo peor Voy a conocerme a tu edad Nunca olvidarás quién fui Eso lo puedo jurar Eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y es esta Me cae I'm unforgettable, baby Mua La casa no es más lugar a que poder regresar Cada vez que por un rastien Necesitas que un poco de calor Te obligue a volver al camino ¡Hush! 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 Sí, Charlie, sí Vuela más alto o más Vente más lejos ya Un solo trago Me despega su deshielo ¡Mucha más alto o más Mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo ¡Esto! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Esto! Tan solo es cuestión de querer o no Aprender a ser prácticos La imaginación es la que después Con su gran poder Nos hace mover Los pies del suelo Vuela más alto o más Vente más lejos ya De un solo trago Bebe Te das un encielo Mucho más alto o más Mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Antes de conocerte todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste de mí arrancaste tanto dolor ¡Amarete! Me motivaste a amarte con tu cariño Y tu ternura Mi vida cambió Y llegaste tú Trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Y me cachaste y me gustaste más Ay que chula rancherita Hola como estás Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a andar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay Dime como quieres que te quiera Que este gato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime como quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día nos irán Ay, 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 ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, 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 ay No soy una tonta pa' dejarme engarrear Soy la sombra de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas Sin reparar jamás en mí Me voy siempre de tu mano Como ciervo en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Y te aprovechas Porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues Me persigues Y me hieles Soy tu presa, cazador Me desgarras Y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu ley y convicción Ay, 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 ay Guau, qué bonito canta Guau, qué bonito canta Te esperaría otra vez Y no lo haré No lo haré ¿Dónde está nuestro amor? Sin solución Fuiste tú el culpable O loco y yo Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Ni tú ni nadie, nadie ¿Dónde está nuestro error? Sin solución Fuiste tú el culpable O loco y yo Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme No logré tomar Distancia crítica Me vuelvo a equivocar La historia típica Y en un irracional Impulso eléctrico Mi corazón Corre en tu dirección Me hace tanto mal Tu amor erratico Te sigo sin pensar El automático Si doy un paso más Ya no lograré volver No sé Cómo retroceder Una y otra vez Tengo que luchar conmigo Ah, ah, au Vivo un pelillo y otra vez Corro por la línea del fuego Me reza Si hago otro fuego Pelilio de caer En tu bordo estoy perdido No escucho Ni sé En tus sentidos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Eso! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 oh Vivo en peligro y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en tu fuego Pelillo de cariño En la voz estoy perdido No escucho a mis extro sentidos Ah, ah, ah No hay amigos, no hay amantes Ni pasado en mi reloj Que merezca recordarse Porque es la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias Pon el norte en mi camino Y me entreña en el destino Guasante más que al faro Que me guíe entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Le da con todo Bella Transparentemente Bella Endiabladamente Bella No se asoma en las estrellas Ni la luna Bella Despiadadamente Bella Mi diamante Rubio Bella Sigue siempre así ¡Guírete! Bella Transparentemente Bella Despiadadamente Bella Sigue siempre así Ellos Hooray En mi Sonrisa En수 La Llegué Llegué al bar, le di un fuerte tequila para comenzar, te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar. La rola que sonaba, incitaba a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos, te dije al oído me gustas y quiero que vengas conmigo esta noche y tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a besos complaciéndote en mi cama y mirar tu cara, tu carita sonriente, que sepa la gente que te quiere y que me quiere sin pensar en el pasado ni el presente. No me importa amor, saberte dónde vienes, si soy el primero o el último en tu lista y sé bien que es amor a primera vista. Uh, 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 uh Y se me fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado 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 Que mi corazón está colgando en tus manos La 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 Vamos chicos a la fiesta Que la música está puesta Dejen de comer el aro Vayamos, corramos Hacia la diversión Es la casa de mañana Un show Sus papás hoy nos encuentran Disfrutemos de la fiesta Que empieza, empieza Todos a bailar Y la fiesta comenzó Nos faltaba solamente tú Pero has llegado al fin Y nos vamos hoy a divertir Y la fiesta comenzó Y la música se oye sonar Va brindando el corazón Nadie, nadie para de bailar Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma Y dame, pues dame eso que tiene ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Si escuché en la calle Que ya no me quieres Ven y químelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Y ya te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que así Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Tú tal vez siempre toma el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me entiendes cuando tú te mueves Esos movimientos sensibles me entretienen Sabes manipularme el ritmo en tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Papá que te digo ya te come en el oído No voy a enderezar lo que nació tú has sido Y como loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que hay pa' mi bebé Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie ¡Esto! Si el dolor me va En mí De verte llorar Ni hablar Si es que tú te vas De aquí Creo que a mí me va Sufrir Ni tú ni yo somos culpables Pero somos vulnerables Son las cosas de la vida Que me queda por vivir Duele el amor Sin ti Llueve hasta mojar Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele el amor Sin ti Todo está tan gris Pero estamos en paz Y tú ni yo Tú ni yo Somos culpables Somos culpables Pero somos vulnerables ¡Pero está cantando como hombre! Son las cosas de la vida Que me queda por vivir Duele el amor Sin ti Lleve hasta mojar, duele el amor sin ti Duele hasta matar, duele el amor sin ti Todo está tan gris